De regreso y como le contaba al arranque del programa, ya tenemos a Gonzalo Monroy, consultor en el sector energético. Querido Gonzalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Querido Mario, muy buenos días. Oye, así como todos hemos tenido que aprender de vacunas y de epidemiología, ahora tenemos que acudir a expertos como tú para entender de lo que pasa con el sector energético. Y yo tengo muchas preguntas, a ver si nos puedes ir con la capacidad de ciencias que tienes, irnos aclarando el tema. A ver, primero, ¿por qué buena parte de nuestra economía depende del gas que viene de Texas? Principalmente Mario, porque el gas de Texas en condiciones normales, y aquí es donde tengo que enfatizar con mucho, es el gas más barato del mundo entero. Ok. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, ocurrió una circunstancia completamente inusual, una tormenta invernal que estaba desde el Ártico hasta el sur de Tamaulipas, que prácticamente noqueó la infraestructura de Texas. Y de Texas importamos el 90% del gas natural que está en el país. Así que en ese sentido, ahí un dato curioso también, 40% del gas natural es precisamente para la generación eléctrica. En el momento que no fluye el gas de Texas, prácticamente perdimos todo el norte del país. Todas las plantas de Vallehermoso en Tamaulipas, también las de Monterrey, y sobre todo, especialmente las de Chihuahua, las del South y Samalayuca. Y sin este gas, pues simplemente no podemos prender las plantas. ¿Por qué no producimos nuestro propio gas? Qué buena pregunta. Y eso ahí nos tenemos que remontar prácticamente hasta los años, la mitad de los años 2000. Por razones justamente de las finanzas públicas, Pemex se enfocó a producir sobre todo petróleo, más que gas natural, que se lo fue dejando a un lado. Después, justamente, esto te diría de que dejó muchas cosas en el camino, y prácticamente es una cosa heredada hasta los años, yo te diría, 2014, 2015, donde vemos justamente una gran diferencia. Mientras en los años previos Estados Unidos estaba, justamente era el mayor importador incluso de gas natural del mundo, también importador de petróleo, gracias a la revolución de las lutitas, estas que se pueden producir a través del fracking, Estados Unidos le dio a todo su panorama y se volvió un exportador tanto de gas natural como de petróleo. ¿Cuál es el resultado? Que se desplomaron completamente los precios del gas natural, incluso en un punto muy específico que es la frontera entre el Estado de Nuevo México y Texas, los precios fueron negativos en muy buena parte de los años 2019 y 2020. ¿Cuál es el resultado? México no tiene forma de competir en costos con el gas natural más barato del mundo. Entonces, lo que se hizo justamente fue, y aquí ya llegaríamos a la parte más actual, con este veto informal que tiene el presidente López Obrador con respecto al fracking. Así que, aunque tenemos la sexta reserva más grande del mundo de potencial de gas de lutitas, no lo podemos explotar. ¿Qué nada más? Cuando dices gas de lutitas, ¿qué es? Es el gas natural, los hidrocarburos que se pueden producir con el fracking. Ya. Ahora, ¿el sector privado tampoco produce gas en México? Es una cantidad mínima. Hay que entender que todavía, con la parte de la reforma energética y la serie de contratos que se hicieron, es una proporción minúscula. Todavía al día de hoy Pemex representa el 95%, pero eso sí, ya va creciendo la producción de los privados y de a poco, de a poco irá contribuyendo con algo. Ahora, parte del asunto era si no había gas o si sí había gas, pero era muy caro. ¿Cuál de las dos fue en realidad? ¿O las dos? No, tiene mucho más que ver con la segunda, Mario. Como tal, no ha habido y no hubo justamente ninguna orden, hubo alguien malo que dijera ahí arriba vamos a cerrarle el gas a México. El gobernador Abbott, el 17 de febrero, justamente lanzó una orden ejecutiva básicamente que tenía que las empresas ofrecerle primero el gas a las empresas de electricidad y de agua de Texas para hacerlo a otros lados, sea a otros estados de la Unión Americana o de exportación. En esto déjame ser súper claro, el gobernador Craig Abbott no tiene la autoridad para poder haber hecho esto y ya justamente hoy domingo expiraba justamente esa orden ejecutiva ni siquiera para tener tiempo para poderla poner ante la corte. Pero de todas maneras hubiera sido ilegal. La parte que sí tiene que ver mucho más y que hoy lo sabemos con mayor precisión es que CFE se vio completamente expuesta al no tener las coberturas precisamente de esta alza sostenida de precios. Para darle también un poco de idea a la gente, los precios se elevaron de 3 dólares 50 que cotizaban por ahí del jueves de la semana pasada a poco más de 150 al inicio de la semana, el lunes o martes. Así que en ese sentido CFE se quedó, valga la expresión, con las manos en la puerta con un precio que se había disparado. ¿Estas coberturas las pagábamos antes? Se compran y son, es algo sumamente típico Mario. Cuando se hacen comercio internacional, sobre todo de hidrocarburos, llámese petróleo, gas naturales, y en el caso muy específico que el viernes de esa semana en cuestión, justamente es el President's Day, un día feria en Estados Unidos y no hay comercio, lo que se hace es tener una cobertura simplemente que te protege tu posición ante un alza inesperada de precios o también una caída de los precios. No quieres perder ni ganar mientras no puedas comerciar las actividades. Así que en ese sentido alguien en CFE, energía especialmente, no hizo la chamba y pues simplemente se quedaron expuestos. Una de las preguntas que, y tuve oportunidad de platicarlo contigo en la semana, es si teníamos reservas de gas, porque resulta que de pronto que hay una tormenta, el precio se dispara y a lo mejor si tú tienes reservas, pues puedes esperar un poquito a que baje el precio y mientras usas los ahorros, digamos, si me permites la expresión. Entiendo que mientras otros países tienen reservas importantes, nosotros no tenemos ni para un día. Es muy correcto, Mario, y ahí valdría la pena hacer una pequeña precisión. Cuando hablamos de reservas de gas natural, son las que tenemos en el subsuelo que todavía no hemos logrado extraer. En este caso particular de lo que conviene hablar es del almacenamiento de gas natural. Algo muy similar, por ejemplo, de lo que habíamos platicado, justamente cuando vimos el desabasto de las gasolinas en enero de 2019, nos dimos cuenta que México solamente tenía 3.3 días de producción en términos de almacenamiento de gasolina y de diésel. En el caso del gas natural no tenemos absolutamente nada, vivimos al día prácticamente. Y como tal, en el momento que se cerraron, que se bloquearon, que se volvió más lento el flujo de gas natural de Estados Unidos hacia México, pues simplemente no teníamos absolutamente ninguna reserva, ningún almacenamiento, nada con que alimentar nuestras plantas. Después de esto, Gonzalo, ¿qué tendría que estar haciendo México? Porque fue atípico, pero ya sabemos que lo atípico se va a volver cada vez más frecuente cuando hablamos de fenómenos ambientales. Es muy correcto, Mario, y yo te diría que yo pondría lo urgente sobre lo prioritario, pero también atendiendo a ambas. A ver. La primera es justamente la diversificación de la matriz energética. Aproximadamente más del 60% de la matriz energética, de la forma en que generamos electricidad, viene del gas natural. Quizá valga la pena meter todavía más energías renovables, entender bajo un concepto de seguridad nacional, diversificación energética, que el carbón puede tener un rol en esta ecuación. Repensar si vale la pena que repotenciemos las hidroeléctricas y también incluso la nucleoeléctrica de Laguna Verde. E incluso también el tema de la diversificación del suministro, saber de que no tenemos que depender tanto de Texas por X, Y, Z. Esta vez fue un fenómeno natural, puede venir otro, un incendio, una explosión, otra tormenta invernal con el cambio climático. Así que en ese sentido tenemos que tener una red más fuerte, más resiliente, que logre encontrar estos shocks externos. Y si me permite una última parte, no solamente limitarnos a la parte de la generación, si también tomamos una lección de lo apagón del 28 de diciembre, saber que también tenemos muchísimas tareas pendientes en el área de la transmisión. Incluso yo lo llevaría más adelante con temas como el almacenamiento de energía eléctrica en estas grandes baterías granjas que funcionan a nivel industrial, como lo hace ya Australia y que son comercialmente y tecnológicamente viables. Es quizá el momento de repensar todo nuestro sistema eléctrico en su conjunto. Pues vaya, te digo que te agradezco que nos ayudes a entender estos temas. Viene una semana otra vez con la discusión de la reforma, la contrarreforma energética enviada por el presidente López Obrador. Así que te estaremos dando lata aquí en la agenda, querido Gonzalo. Por supuesto que sí, mi querido Mario. Siempre un gusto. Gracias. Un abrazo. Gonzalo Monroy, experto en temas de energía. Vamos, un corte.